Educación Física Brain Bites Resistencia Cardiovascular Soy tu compañero de Educación Física, Quique Carreras Mis amigos me llaman El Chico Cardio Porque siempre estoy en movimiento El tema de hoy es Resistencia Cardiovascular También llamado Resistencia Cardiorrespiratoria y Resistencia Aeróbica La Resistencia Cardiovascular es la habilidad del corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos de suplir oxígeno y nutrientes a los músculos durante un largo ejercicio Los beneficios de un buen estado cardiovascular son Mejora del colesterol Aumento de la fuerza muscular y del corazón Reducción del estrés Disminución de la presión arterial Mejora del humor y de la autoestima Control del peso Y mejora del sueño ¿Cómo sé si es cardio? Pregúntate ¿Estoy respirando con dificultad? ¿Está latiendo con rapidez mi corazón? ¿Estoy en movimiento durante mucho tiempo? Léelo tú mismo Actúa un ejercicio cardiovascular Cuando tu compañero adivine tu ejercicio, cambien de papeles Ve cuántas actividades cardiovasculares puede nombrar tú y tu grupo en 30 segundos ¿Qué ejercicio o actividad cardiovascular puedes hacer para aumentar tu resistencia? Ponte una meta y haz un plan Tú y tu corazón serán los ganadores Esa fue una actuación de campeón Gracias por acompañarnos en Brain Bites El alimento de la educación física para tu pensamiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!